En una línea escasa que voy a leer del prólogo, la lectura del manuscrito con las voces de Pepe el Valvedo y de mis amigos del barrio me sumerge de nuevo en los altibajos de una historia que gracias a ellos ha transformado su destino colectivo en conciencia, la de una lucha tenaz por superar una realidad injusta en nombre de los valores de solidaridad y dignidad. Y termina diciendo, al concluir la lectura del manuscrito me he sentido de nuevo en el local de la traiña, rodeado de mis amigos y amigas, con una frase cordial y profunda en los labios. La digo y la repito, de la chanca y a mucha hora.